¡Suscríbete al canal! No, no lo vamos a acompañar, vamos a hacer una propuesta alternativa donde sí vamos a autorizar el tema del endeudamiento, no nos gusta pero entendemos que es la única herramienta para que se paguen los salarios de diciembre y el Ainaldo, no los salarios de noviembre que ahí podemos hablar mucho sobre eso. Lo que nosotros no vamos a proponer y va a ser un dictamen que seguramente será un dictamen en minoría, de que se autorice al gobernador de la provincia a suscribir los anexos que implican por un lado una intromisión, en una ruptura, digamos, del sistema federal, exigiéndole a la provincia determinadas medidas que seguramente muchas de ellas habrá que tomarlas, pero en el ámbito de la soberanía de nuestra provincia. Y después hay otro anexo, que es el anexo 2 de la adenda que se pretende aprobar, que es prácticamente la intervención de la provincia. No se puede mover un solo peso sin informar sistemáticamente al gobierno nacional, llega hasta el absurdo de plantear el tema de la nómina de personal con nombre y apellido, los salarios, en fin. Una cantidad de cuestiones que atentan contra lo que es nuestro sistema constitucional nacional y provincial, donde porque nos prestan 650 millones de pesos a una tasa del 25% anual, que no es precisamente un regalo, a uno no lo pueden condicionar de esa manera. Nosotros entendemos que eso es inaceptable, así que sí vamos a aceptar el tema de votar el tema del endeudamiento y vamos a proponer que exista, digamos, una cláusula en la ley que autoriza el endeudamiento de que se le vede al gobernador suscribir cualquier tipo de convenio que atente contra el sistema federal y que ponga en riesgo derechos laborales y de los sectores más vulnerables de la provincia del Chubo. Ahora, ¿está la posibilidad de que la legislatura modifique? O sea, la legislatura, tengo entendido, ¿es aprueba o rechazo? ¿Ustedes están proponiendo que la plata llegue, pero cambiando las condiciones del endeudamiento? Bueno, es una cuestión de que el gobernador tendrá que negociar con la fuerza necesaria ante el nivel nacional. Nosotros hicimos esta propuesta cuando nos reunimos con OCA y OCA envió un proyecto similar a lo que nosotros estábamos planteando, pero con un artículo tercero donde en realidad se le daba un cheque en blanco al gobernador para afirmar las condiciones que se le ocurriera. Cuando nosotros precisamente lo que estábamos era tratando de obstaculizar que la provincia perdiera, digamos, este grado de soberanía que debemos preservar. Ese proyecto que en realidad eran dos hojas sin membrete y sin firma de nadie, que se yo, no se pudo tratar en la comisión, porque faltaba el presidente de la comisión, faltaba el vicepresidente que estaba enfermo. Y el bloque del Chusoto no hizo el más mínimo esfuerzo para reunir la comisión ni poder dar el debate. Y nosotros fuimos al recinto, pensamos que lo iban a debatir en el recinto. En este tema hay que tirar abajo un esquema que pretende mostrar el poder ejecutivo provincial. Nosotros no administramos la provincia, el Frente para la Victoria no administra la provincia, el Frente para la Victoria no gobierna ni co-gobierna. Nosotros somos oposición y quien debe llevar adelante las iniciativas es el bloque oficialista, que además logra la mayoría a través de alianzas con otros bloques. Nosotros somos un bloque minoritario dentro de la legislatura. Así que de ninguna manera se nos puede atribuir que nosotros atentamos contra el pago de... Nosotros no, usted. Lo señalaron puntualmente. Yo, la galera Dufur, pero en realidad estas son resoluciones del conjunto del bloque. Más allá de la posición de Viviana Navarro, que tiene una visión muy comodorense de la cuestión, y le preocupa más el subsidio del transporte de Comodoro Rivadavia que el pago de los salarios de los agentes públicos. Pero tenemos que ser claros con esto. Nosotros somos oposición y vamos a seguir siendo oposición. Nunca hemos tirado abajo iniciativas del Poder Ejecutivo. Votamos los 650 millones, más 50 millones más de dólares al inicio de... Por supuesto que tratamos de distribuir esos fondos con los municipios, lo logramos. Y hoy nos seguimos endeudando y todavía no sabemos qué se hizo con la plata de aquel primer endeudamiento. Había 350 millones para obra pública, 350 millones de dólares, ¿sí? Que era, digamos, para hacer obra pública durante los 4 años y nosotros no vemos que se esté desarrollando ningún tipo de actividad. La provincia está parada, la provincia está en sensación de pagos. La situación que se vive entre ellos, bueno, ustedes van a hablar con el presidente de la cooperativa, pero hay oficinas públicas en las que se les ha sacado el medidor porque no pueden pagar ni la REBUS. Entonces, esta es la realidad. Bien, antes no quería irme del tema puntualmente y preguntarle a Pagleroni, bueno, que en el caso de Cambiemos ha apoyado, digamos, apoyar a Mañana y apoyar a esta... Van a entregar la soberanía a la provincia, según dice. No, claro, yo la verdad que escuchando un poco al diputado Blas Misa-Emas, con quien tenemos buena relación porque además convivimos en algunas comisiones en la legislatura, y bueno, parece que estamos frente a este discurso de patria o buitres, digamos. La verdad es que creo que es un discurso anacrónico el que plantea el Frente para la Victoria en este sentido. Y a mí por allí me puede avergonzar, en cierta manera, como chubutense, como militante de la política, que tenga que venir el Gobierno Nacional a poner orden cuando los que han gobernado esta provincia no lo han podido hacer. Que hoy el Gobierno Nacional, entre las condiciones para adelantar o para prestar dinero, se diga que no siga habiendo ingresos de personal a la provincia, que se logre un equilibrio fiscal, que las vacantes que se van generando no se cubran, bueno, esto es una decisión que se debería haber tomado hace muchísimos años, sin necesidad que venga el Gobierno Nacional a decirnos lo que tenemos que hacer. Porque evidentemente durante los 14 años que han antecedido hasta la actualidad, ha habido un desmanejo en el Estado. Un desmanejo, particularmente, en lo que tiene que ver con el ingreso de empleados públicos, con una planta que se duplicó desde el año 2004 a la fecha. Bueno, había 23.000, 24.000 empleados públicos y hoy hay 50.000. Bueno, esta es una cuestión que, por supuesto, se hizo, se planificó con una mirada equivocada, que los ingresos de la provincia iban a ser siempre altos, que iba a haber un barril de petróleo a 120, 130 dólares, y cuando hoy está a menos de la mitad, por supuesto que no se puede cubrir los gastos necesarios. Nosotros, mire, desde Cambiemos no vamos a defender a este Gobierno Provincial, primero porque no nos corresponde y, en segundo lugar, porque no se lo merece. Porque la verdad es que este Gobierno, que hoy encabeza Mariano Arcioni, pero que lo encabezó Mario Dasneves, Martín Buzzi, ha tenido en la provincia muchísimos desaciertos. Y entre ellos ha sido el incremento del gasto público y la no previsión de que en algún momento la situación económica iba a variar en lo internacional, en lo nacional, y que, por supuesto, se afecta directamente a Chubut. Lo que nosotros dijimos la semana pasada, y lo decimos esta, es que frente a esta situación coyuntural que vivimos hoy, bueno, vemos la necesidad de acompañar las medidas que ha propuesto el Gobierno Provincial, estos proyectos de ley, porque tienen que ver con, primero, aprobarle algo que ya ha sucedido, que son los adelantos de coparticipación que el Gobierno Nacional le ha dado. Esto es uno de los proyectos, precisamente, aprobar esos convenios que ha firmado el Gobernador, y por otra parte, facilitarle que pueda refinanciar esa deuda a 48 meses, lo cual nos parece razonable, porque la provincia no tiene ninguna posibilidad de pagarlo en este mes de diciembre, todos los endeudamientos o los adelantos que ha ido tomando. Pero esto, de ninguna manera, representa darle un cheque en blanco al Gobernador. Creo que lo que sí estamos facilitando es que la provincia siga funcionando, que el Estado siga cumpliendo mínimamente sus compromisos, porque acá no estamos hablando de pagar servicios, sino, bueno, después pregúntenle al Presidente de la Cooperativa cuánto le debe el Estado Provincial por los servicios que le presta la cooperativa en la ciudad de Trelevo a las instituciones públicas. Y así podríamos enumerar a centenares de proveedores que no cobran. Pero mínimamente se deben seguir pagando los sueldos, porque los sueldos en la provincia de Chubut representan hoy a por lo menos 50.000 familias, estamos hablando de los empleados provinciales, y esto representa probablemente al 50% de la población, dependiendo de que se cobren los sueldos. Y la semana pasada, la verdad que hubo una, acabamos de disentir con el Diputado Mesa Evans, pero nosotros entendíamos que se iba a aprobar en forma unánime esta propuesta del Gobierno, porque había sido modificada, según entendemos nosotros, exactamente a pedido del Frente para la Victoria. De hecho, el Presidente del Bloque, Javier Turiñán, que probablemente por eso también hoy esté pensando en dar un paso al costado, él fue el que sugirió el texto del artículo que finalmente el Ministro de Economía accedió a incorporar en la ley, y bueno, finalmente a las 7, 8 de la tarde decidieron no acompañar. Y hoy, como lo digo yo, lo dicen otros bloques, los responsables de que esa ley no se haya aprobado el día jueves en el recinto, tiene que ver con la negativa del Frente para la Victoria en los últimos minutos de ese día. Manuel, vos estabas en la reunión, ¿sí? Sí, pero parece que tuvimos reuniones distintas, por eso... No, pero vos debes recordar que yo le sinteticé a OCA cuál era el texto que a nosotros nos parecía, digamos, aceptable. Dijimos, dos artículos le dije yo, uno autorizando el endeudamiento y un segundo artículo autorizando a afectar coparticipación federal y solamente eso. Después aparece un borrador que no sé si lo hizo OCA o quién lo hizo, porque... A ver, si yo soy Ministro de Economía y al día siguiente tengo que pagar los sueldos y estoy, digamos, buscando consensos y aparece una propuesta, yo voy con esa propuesta a charlar con los diputados para ver si hay que corregir algo, etcétera, etcétera. Nadie se calentó por este tema. Nosotros estábamos encerrados en el bloque a ver cómo resolvíamos el problema y Jerónimo García pasaba por los pasillos riéndose. ¿Cuál es el tema? Acá hay una interna feroz, ¿sí?, en el oficialismo que le va a generar problemas a la provincia y nos quieren echar la culpa a nosotros. ¿Usted coincide con eso? No, yo la verdad que desconozco esta parte que menciona sobre Jerónimo García. Había una necesidad de contar como mínimo con dos tercios de los diputados en esa sesión, porque además uno de los temas debía ser tratado sobre tabla, uno de los proyectos, y yo estuve en labor parlamentaria ese día por la ausencia del diputado Conde y el propio Turiñal, le solicitamos si había posibilidad de que acompañaran para permitir el tratamiento sobre tabla o que nos dieran número para hacer los despachos de las comisiones y hubo una negativa rotunda porque así lo había decidido el bloque. Así que yo creo que acá hubo mala voluntad, creo que hubo, y como lo he dicho en alguna otra oportunidad, una sobreactuación de los diputados del Frente para la Victoria en una reunión que hubo por la mañana en la legislatura con los gremios, y luego les resultó difícil acompañar estos proyectos. Mañana yo creo que van a hacer el intento por acompañarlo, porque ha habido una presión más que importante de los empleados públicos que en la provincia, como les decía anteriormente, representan a buena parte de los trabajadores y a buena parte de las familias de los chubutenses. Yo creo que mañana va a haber algún intento por hacer un proyecto unificado, nosotros lo decimos desde que cambiemos, no nos negamos a que haya una posibilidad de consenso dentro de las pautas mínimas que han sido propuestas, porque tampoco le podemos votar una ley que cuando vayan al gobierno nacional le digan que no es lo que le habían solicitado. Y la verdad es que, como yo puse el ejemplo en esa reunión con alguno de los diputados del Frente para la Victoria, es como cuando uno va a comprar un auto a crédito, digamos, el que pone las condiciones es el que le da el crédito, no es el comprador. Y en este caso, las condiciones las debe poner el gobierno nacional, porque es el que viene asistiendo sistemáticamente desde el mes de agosto hasta la fecha con adelantos de coparticipación. Y les guste o no a los diputados del Frente para la Victoria y probablemente a otros diputados que pertenecen al oficialismo, bueno, las condiciones van a ser más o menos las que plantea el gobierno nacional. Tendrá algunas diferencias, pero no estamos entregando la soberanía ni mucho menos. Manuel, vos no podés generar como ejemplo, digamos, el que va a una concesionaria a comprar un auto a crédito. Nosotros somos una provincia que somos parte de una estructura federal. Además, nuestra provincia tiene una característica muy particular, que es que los municipios tienen una autonomía que no tienen en otras provincias. Y estamos avanzando sobre todas las cuestiones, digamos, que dan vuelta la cuestión. Nosotros tenemos una base que son los municipios, tenemos estados federales que son las provincias, y un gobierno nacional que tiene el poder que las provincias no le han delegado. Eso es lo que dice nuestra Constitución Nacional. Y más allá de las cuestiones, digamos, de cómo se gobernó la provincia, porque uno podría decir también, bueno, Maestro y Luzurume no dejaron un lecho de rosas, tuvimos bastantes problemas en la historia del Yubut. Néstor Per tuvo su problema, Maestro tuvo lo suyo, Luzurume tuvo lo suyo, Danéves tuvo lo suyo. Y hoy tenemos una situación, no hay 50.000 empleados públicos, hay 38.142 empleados públicos, eso es lo que está establecido. Y nosotros no podemos ajustar desde abajo. Esto es lo que está proponiendo el gobierno nacional. Esto es la política de transferir recursos de los sectores más vulnerables, fundamentalmente jubilados, los trabajadores estatales para maximizar ganancias de las empresas con el verso que detrás de esto vienen las inversiones. Esta película nosotros ya la vimos y la vimos en un gobierno de signo peronista, la vimos en el gobierno de Menem. Y hoy ya está demostrado el tema. A la soja le quitaron las retenciones y hay 8.000 trabajadores menos en el ámbito rural. A las mineras le quitaron las retenciones y le bajaron los impuestos y hay 9.000 puestos de trabajo menos en el sector minero. Esto de que concentremos la transferencia de recursos en el capital porque después viene el derrame y se beneficia el conjunto de la sociedad es una cosa que no funciona. Ya sabemos que no funciona porque ya la vivimos y lo mismo ha pasado en otros lugares del mundo. Sí, por lo menos a nosotros nos queda la sensación de que se enfrentan dos modelos ideológicos claramente y esto está también en la legislatura. Dos formas de... Yo no dudo que haya dos modelos distintos. Uno tiene que ver el que pretendía hacer funcionar todo con recursos del Estado, subsidios para todo el mundo, todos empleados públicos y no se apostó nunca a la actividad privada. No se apostó a la generación de empleo genuino que todos los candidatos lo dicen en las campañas pero ninguno de los que gobernó en los últimos años generó las condiciones para que haya empleo privado. Y hoy tenemos un Estado sobredimensionado que es imposible de sostener. Este es el problema que tenemos hoy. La cantidad de empleados públicos que han dejado en el país y en la provincia son los que hoy lamentablemente no pueden percibir sus saberes en tiempo y forma por los mismos problemas que han generado con esta política económica. Y mire, yo quiero contradecir claramente lo que dice Mesa Evans respecto del ajuste. El Gobierno Nacional bajo ningún punto de vista está solicitando ni que se echen empleados ni que se reduzcan las prestaciones que brinda el Estado ni que haya menos servicios sociales. Lo que sí tenemos en la provincia y hay que decirlo, que un servicio de salud que no se presta correctamente desde hace muchísimos años y no tiene que ver con ninguna condición impuesta por el Gobierno Nacional. Hoy tenemos muchísimos hospitales de la provincia sin médicos, sin enfermeros. Pero aquí, mire, yo le apostaría a cualquiera que recorramos la ruta 25 de acá hasta Esquiel y veamos en los centros de salud cuántos médicos atienden al año. Mire, hay lugares en los cuales en todo el año no va un solo médico a atender, que están atendidos por auxiliares de enfermería y esas son las condiciones con las que dejaron el Gobierno a ustedes. Que las dejaron ustedes en el 2015 que dejaron el Gobierno. Decirle a Arcioni que firme eso, ustedes están dispuestos a avalarlo, y nunca más vas a designar un médico en ningún lado. Esto es el congelamiento de las vacantes, eso es absurdo. No, no, de ninguna manera. Lo que ustedes han hecho es contratar ocho porteros donde había cuatro escobillones. Esa es la política que dejó Martín Buzzi en el 2015, por ejemplo, con el decreto 707, bastante discutido por otra parte, que designaron gente en el mes de junio, julio, y le hicieron cobrar el sueldo desde enero. ¿Qué me van a decir? Que ustedes estuvieron gente trabajando durante seis meses, que además no cobraban el sueldo. Durante seis meses estuvieron trabajando gratis. Mire, allí hubo unas cuestiones políticas de las cuales ustedes se tienen que hacer cargo. El renunciamiento a los juicios, y Blas, pues era fiscal de Estado, por alrededor de mil millones, que hoy podríamos estar probablemente siendo beneficiados por algún fallo favorable, fueron ustedes los que desistieron de esa medida. Y hoy las consecuencias las paga todo el Estado chubutense. Así que acá habría que mencionar cada una de las acciones que fue tomando el gobierno de Martín Buzzi y en las condiciones que dejó el gobierno. Miren, yo recorro mucho esta provincia, recorro desde hace años. Tenían ustedes, por ejemplo, Casa Abierta, que era una forma de despilfarrar recursos, porque la verdad es que con la excusa de que le daban a alguien para algún emprendimiento, para alguna salida laboral, hoy en la provincia no hay conocido un solo caso en el cual ese dinero haya sido volcado en algún emprendimiento productivo. La verdad es que lo que hacían era regalar plata porque estaban en campaña, porque querían ganar las elecciones a toda costa, y así estamos hoy pagando las consecuencias. Hoy, los empleados públicos en la provincia de Chubut están pagando la fiesta de lo que fue el gobierno en la provincia de Chubut, especialmente en los últimos cuatro años de Martín Buzzi. Bueno, eso es opinable, Manuel. A nosotros se nos dijo, ¿sí?, la pesada herencia, el gobierno de Martín Buzzi, la pesada herencia, una deuda que nunca se determinó de cuánto era, porque los números de OCA son números fantasmas, y nosotros votamos un endeudamiento, con lo cual la deuda que dejó Buzzi no tiene absolutamente nada que ver, ni tiene ninguna incidencia, porque el gobierno tenía la plata para pagar a través de ese endeudamiento. ¿Sí? Endeudamiento que además se empieza a pagar durante el gobierno próximo. ¿Sí? Esperamos y le cambiamos. Sí, yo lo dudo, porque en la medida que la gente vaya advirtiendo, digamos que el modelo de Cambiemos es el modelo de castigar a los sectores más bajos para beneficiar a los más altos, esto tiene un final... Se votó hace un mes y ustedes salieron terceros. No sé, interrumpirlo, porque digo, por ahí empieza, esto pasa en la legislatura, en los debates interesantes el hacia atrás, ¿no? Pero la gente nos está escuchando, el empleo público, dice, ¿no hay plan B? Digamos, esto del endeudamiento permanente, porque ahora zafamos hasta fin de año, o hasta marzo, dicen algunos, pero ¿cómo sigue esto? ¿Dónde está la previsión que puede hacer la clase política? El gobierno, pero la legislatura también, ¿de dónde van a estar los ingresos? ¿O cómo va a ser el control sobre la gestión de gobierno? Bueno, ahora firmamos esto y en enero dejaremos que asuma Macri como gobernador de la provincia, si no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. ¿Cuál es? ¿Pero cuál sería el plan B? A ver, con salida... Si no te prestas la nación, pregunto, ¿de dónde sale hoy la plan B? Bueno, Manuel dijo una cosa al principio cuando charlaba aquí, dijo, el gobierno nacional viene a poner orden en la provincia. Yo me quedo esa frase. También a mí me invita a concluir que en su mirada el gobierno de Arcioni no está en condiciones de ordenar la provincia. No, no, mire, yo primero no voy a minimizar ni subestimar la gestión que está encabezando Mariano Arcioni. Primero porque hace pocas semanas que ha asumido y creo que hay que darle el tiempo necesario para que se acomode a ese nuevo rol, más allá de haber sido vicegobernador, pero hay que decirlo, el vicegobernador es el presidente de la legislatura y acompaña o reemplaza al gobernador eventualmente, no es quien está al frente de las políticas públicas. Para eso está el gobernador y Das Neves con su personalidad lo hacía acabadamente. Creo que en ese sentido a Arcioni hay que darle algún tiempo para que se acomode. Continúa con el mismo equipo de gobierno que gobernaba Mario Das Neves. Estimo yo que no habrá grandes cambios en la forma de hacer política. Pero lo que sí yo estoy responsabilizando y no es a Mariano Arcioni precisamente es a esta herencia, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que yo hago la salvedad por una cosa que puede decir el gobierno nacional de Cambiemos que recibió una herencia porque después de 12 años de un mismo signo político se hace cargo un gobierno que proviene de otro lado, con otra matriz. Pero aquí en la provincia hace 14 años que gobierna el mismo signo político con algunas pequeñas diferencias. Mario Das Neves gobernó 8 años, eligió a la fórmula que luego ganó las elecciones con Bussi y McCarthy y luego nuevamente gana Das Neves. Acá nadie puede hablar de herencia, ni Arcioni, ni el dasnevismo más ortodoxo, ni el Frente para la Victoria, porque todos han sido parte de estos 14 años en los cuales en ningún momento se modificó la matriz ni productiva, ni económica. Y cuando yo advierto que el gobierno nacional está exigiendo, porque así como le exige a Chubut, le exige a otras provincias, que ponga orden en sus cuentas. Y cuando pone condiciones, como por ejemplo, que deje de haber ingresos de empleados públicos, no estamos hablando de que no va a ingresar un médico, estamos hablando de que no van a ingresar empleados en donde no se necesitan, que es claramente lo que ha sucedido. Este ejemplo casi ridículo que ponemos con los médicos o con los porteros de escuela, bueno, es una clara forma de manifestar. Pero no hay excepciones, en lo que yo leí por lo menos no hay excepciones. No, no. En el límite. Porque el consenso, primero el consenso fiscal que se ha firmado, que aún no ha llegado a la legislatura, pero todos lo conocemos, porque por supuesto rápidamente hoy todos podemos tener acceso, que en buena parte está también estipulado en estos convenios que ha firmado el gobernador, bueno, hablan de cuestiones generales. Luego estarán las cuestiones particulares sobre dónde es necesario un médico, dónde es necesario un docente. Nadie va a dejar un aula sin docente. Tampoco va a dejar un hospital sin médico. De hecho, el que no haya médicos en la provincia de Chubut en los hospitales no es responsabilidad de Macri, es responsabilidad de Las Nevis y Busi que dejaron a los hospitales en estas condiciones. Hoy que en el interior se corte la luz toda la semana, estén dos, tres días sin luz, sin agua, no es responsabilidad de Macri, es responsabilidad de la desinversión que hubo durante el gobierno de Las Nevis y durante el gobierno de Martín Busi. Por eso digo, ya apelando a una cuestión de futuro, nosotros esperamos que en la provincia de Chubut haya un cambio en la forma de gobernar y evidentemente no lo es, ni Chubut somos todos que proviene del justicialismo, ni el propio justicialismo frente para la victoria. Acá lo que hace falta es más plata. Acá lo que hace falta es más plata. Nosotros vamos a cerrar el ejercicio con un déficit de 6.500 millones de pesos. ¿Eso es todo un producto de las regalías? No. No, no. Las regalías implican... Hay una baja de las regalías, eso no se puede discutir, son 2.000 millones de pesos menos que se cobran las regalías, pero hay 4.500 millones que no sabemos de qué son. Lo concreto es que es imposible pensar de que se puede lograr el equilibrio fiscal en un año como pretende firmar el gobernador con el fondo fiduciario, que además es un compromiso que lo asume, lo vuelvo a repetir, con un funcionario de décima del gobierno nacional, donde renuncia a la soberanía y entrega y se hace cargo de rendir cuentas. Lo único que falta es que nos firmen los cheques. 4.500 millones, las regalías, ¿por qué bajaron? Hoy el precio del crudo comenzó a subir y las regalías siguen bajando. El petróleo es de los chubutenses y las operadoras hacen lo que quieren. Esta es la verdad. También han perdido incentivos que antes existían, todo el pacto fiscal. Muchos dicen que los contratos que se han renegociado también no las han obligado a las operadoras a invertir. Bueno, pero se están renovando los contratos en este momento y las operadoras lo que están presentando son planes de desinversión. Esto quiere decir que las regalías petroleras, que es el agujero que tenemos en el presupuesto, no van a crecer el año que viene, pero no van a crecer durante dos o tres años porque cuando uno invierte en la actividad petrolera, recién al año o los dos años se comienza a reflejar en un aumento de regalías petroleras. Por eso, el panorama es un panorama complicado. En enero no sé quién nos va a prestar plata para pagar los sueldos de enero. Sí, estamos hablando de noviembre, de aguinaldo, pero nadie habla de... Lo que viene, por eso decirlo. En la charla, en el caso de Manuel, creí entender que, bueno, no hay dudas respecto a que el volumen de trabajadores públicos no se va a modificar en la provincia de Chubut y que esta ley no implica, no va a bajar. No, en absoluto. Digamos, hay una... ¿Usted confía que esto va a ser así? No, no, estoy convencido que es así. Para garantizar que no se está viendo tranquilidad. No va a haber ningún tipo de achique en cuanto a la planta de personal público. Eso lo podemos asegurar, primero, porque nadie lo está pidiendo y, segundo, lo hemos conversado en nuestro bloque la semana pasada cuando nos hemos reunido con el gobernador Arcioni, manifestó absoluta tranquilidad respecto de esto, como transmitió tranquilidad con otras cosas que sí nos hacían un poco de ruido, como es la eliminación de los ingresos brutos, porque es una recaudación muy importante para los municipios. La mayoría de los municipios tienen como principal ingreso los ingresos brutos. Y esto, bueno, el gobernador nos ha manifestado que no es su idea avanzar sobre los municipios, sino si hay algún tipo de baja, va a ser de los que recauda la provincia, pero de ninguna manera lo de los municipios. Así que esto, como otras cosas que se han ido aclarando estos últimos días y algunas que se irán aclarando en los próximos. Hay que decir que la semana que viene o en dos semanas estaremos discutiendo el pacto, el consenso fiscal este que ha firmado el gobernador Arcioni con Nación, junto a otros 23, en total 23 gobernadores, bueno, entiendo que allí nuevamente estaremos discutiendo seguramente con diferencias en cuanto a lo conceptual o a lo ideológico, pero bueno, esto es una discusión que se viene para los próximos días. Bueno, tenemos que ir, la última cortita me saeban porque nos quedó picando este tema en la presentación. ¿Puede ser el nuevo presidente del bloque? El presidente del bloque es Javier Turiñán y yo apuesto a que lo siga haciendo. Pero tendría que acatar un poco lo que el presidente del bloque dice, digo, en el bloque. No es voluntad del bloque que Javier se vaya, sino todo lo contrario. No le saluchó el piso, dice usted, poniéndole un término coloquial. En realidad, nosotros hemos sido una dupla, yo soy el vicepresidente del bloque y hemos trabajado permanentemente en línea. Esto es así. ¿Lo manifestó el bloque que se quiere ir? Sí, sí, manifestó, pero está hablando del año que viene, no está hablando de ahora. O sea, el mercado de paz se abre en el... No, no, yo creo que cuando baje la espuma, digamos, de diferencia, a ver, conducir un bloque más allá de que sean todos del mismo partido, es conducir la terapolidad, personalidades distintas, egos, deseos de protagonismo, visiones distintas, a veces por cuestiones regionales y no es fácil. Bueno, ahí lo cortamos porque ya nos tenemos que ir, pero daba para seguirlo un poquito. No van camisando a Turiña, le sentís. Sí, 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 bueno. El Turiña no sé si ve lo mismo, no con él nomás, pero con un grupito ahí en particular. Pero bueno, gracias por venir. Así tuvimos el anticipo del debate legislativo de mañana, vamos cerrando este bloque y ya nos metemos en la actualidad de la Cooperativa Eléctrica del Salud. ¡Suscríbete al canal!